Probando Ha sido un poco lento Los primeros minutos o casi una hora De gameplay Pero Quisiera regresar a algunos lugares La tienda de Jimmy, ¿cierto? Sí, John Junko Store Ya había ido al texto aquí, así que creo que sí Oye, ¿cómo estás? No tengo dinero, sorry Bueno, en fin Me siento que falta revisar un lugar No sé por qué Lo estén con cuidado Tres, cuatro No hay nada aquí No hay nada acá, ok No hay nada aquí arriba Uno Dos Ahí está, dos, sí No puedo ir al hospital Eso es horrible ¿Qué? 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 ¿Wed Chapel Street? ¿Usted no lo había visto antes? Está bastante oculto Wow Sí, está bastante oculto eso Bueno Por lo menos lo encontré Así que vamos Ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Hay algo que hay con cerrado Hay sangre Hay un Sí, está en el texto Estoy arriba Que dice He watches Hay un documento Hay algo con sangre ahí Así que voy a regresar Vamos Se conectan, ¿cierto? Ahí está Ok Él observa ¿Quién observa? Cerrado por el colapso del edificio Perfecto Parece que es una calle Peligrosa Y tengo cuidado en ese caso Nadie sabe lo que va a pasar ahí Hay algo ahí Ahí parece ser la entrada De los escantarillados Bueno Mmm Whitechapel Street Gracias Conozco ese sombrero Conozco ese sombrero Buenas noches Sol Buenas tardes Perdón Buenas Sí Solo Cross Ok ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Mi nombre es Cross Soy un viajante del tiempo Lo sé todo Ok ¿Ya? ¿Qué? Mi reacción Viajo entre las dimensiones Y los mundos Con el último poder De Morzat 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 ¿Mohat? Es algo que está detrás De los limites De tu imaginación Uy uy Ok Bien Lo que sea Más gente loca Más gente loca Por aquí Más gente loca ¿Qué estás haciendo aquí? Sí Eso no está Eso no te lleva a ti O sea Eso es algo que no importe Bien Ok O tal vez Podría ser útil Útil Te daré una recompensa Si tú me puedes traer Algunos itens Que necesito ¿Qué clase de itens? Fácil Pequeña Eh Joven Jovencita Solo te preguntaré Solo te Te pediré Un item A la vez Te lo encontrarás Y lo traerás De vuelta a mí Te lo compensaré Ok ¿Por qué necesitas Estos itens? Y ¿Por qué no puedes obtenerlos Por ti mismo? Uh 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 La Mi 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 Nunca dije que te ayudaría. Te lo hará hasta me va a decir. Como desees. ¿Te has cambiado de opinión? Claro, va a ser un poco más detenido. ¿Vas a ayudar a este extraño? No, no confío en él. Sí, tal vez sea interesante. Ok, bien. Empecemos con algo fácil. Número 7. ¿Qué? Lo primero que necesito es un recuerdo del pasado. Tráemelo y te recompensaré. Un recuerdo del pasado. Un recuerdo del pasado. ¿Qué podría ser? Ok. Hay un objeto ahí. Yo quiero recogerlo. No puedo pasar. God damn it. Un memento del pasado. Un memento del pasado. Un recuerdo del pasado. ¿Qué podría ser? ¿Un walkie-talkie? Podría ser walkie-talkie. Si tuviese uno. En fin. White Chapel Street. Podría ser walkie-talkie. No puedo pasar para allá. No puedo pasar para allá. ¿Es en serio? ¿Y qué sugieres que haga? Me siento bastante perdido. No puedo pasar para allá. No puedo acceder a él. No puedo acceder a él. No puedo acceder a él. Entonces. Estamos en mantenimiento. En mantenimiento. Yo bien no quería centrar. Así que esas ventrillas. Están acceder a los cadrellados. No hay otra alternativa. Mejor moveré esto. Bien hecho, chica. Bien hecho. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A hairpin? Una cosa del cabello Espera, este es el Es el moño de mi hermana Lo recuerdo Le compré esto para su cumpleaños ¿Qué está haciendo aquí? No me gusta esto ¿Puedo volver a condenar a alguien? No, ok ¿Algo de lo pasado? Número 7 La primera cosa que necesito es un memento de lo pasado ¿Por qué no te recompensas? Este hairpin Es un memento Es un recuerdo de mi hermana Casi nunca lo usa Interesante Esto servirá Toma esto ¿Eh? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No entendí ¿Qué me dio? Ah, dinero Claro Número 6 Ok ¿Qué quieres? Estoy totalmente muy aburrido Totalmente estoy muy aburrido en este mundo Así que me gusta jugar videojuegos ¿Tienes algo interesante para mí? Tal vez sería ir a mi casa Bueno, antes de progresar por la cosa Voy a ir a la casita A ver si puedo coger videojuegos Para el señor Cross Señor Cross Usted es totalmente sordido Vamos a guardar ¿Quieren? ¿Quieren? Perfecto Me estoy arriesgando a hacer escribir el archivo que estoy jugando ¿Qué puedo hacer? Veamos Veamos Loom of Duty Tal vez el videojuego tengo que hacer algo Tal vez un juego de terror Tal vez pueda Así que puedo recogerlo No sé si puedo recogerlo ¿Al menos un videojuego de tips? Este se fue nuevo Este es interesante Autos, sangre, mafia, historia Me pregunto si he pedido aquí ¿Está en Fatal Evo? ¿Está en Fatal Evo? Max Mix Wait, 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 what? No tengo El videojuego Es exactamente una vez que como de gran theft auto What the fuck? Vamos a la De nuevo aquí Por aquí está Ok Chable, sí Veamos lo que recogí A ver si puedo hacer que lo hayan íntimos claves Aquí está Video game Ah, AVT Special Edition Ok Ok Señor Cross Bueno, tengo esto para ti Este videojuego ¿Qué es lo que piensas? ¿Te gusta? Parece interesante Justo en mi tipo de juego Creo que esto servirá Toma esto Chameleon T Perfecto Número 5 ¿Qué necesitas? Esta vez será algo diferente Hace mucho tiempo Tuve un amigo en este mundo Ok Él debería estar muerto Pero me pregunto ¿Qué fue lo que le pasó? He was a beggar Como un A beggar es como un mendigo Creo que Si no hay Yoko Pero él me mostró Bastante cosas De este mundo A él le gustaba nadar En cualquier lugar Anywhere I wonder where he is now Me pregunto Donde se encuentra Debo encontrar un cuerpo Un momento Nadar En cualquier lugar ¿Será el alcantarillado? Vi unos cuerpos muertos En Central Park Debería chequear Central Park Primero Porque el único cuerpo muerto Que recuerdo De Central Park Y que dice que está muerto Entonces Es ahí Porque me acuerdo Que vi un esqueleto De humano Y un esqueleto De animal Así que Vamos a revisarlo Internet Ok Hay lápidas aquí Pero Ok Hay un cuerpo Y no puedo Porque es una textura Así que Bueno Señor Estatua Berturbante No parece que No parece que no es Central Park Tal vez sea un lugar Que tal vez aún no he visto Así que No le veo mucha utilidad Ya Central Park Aquí Ya casi no tiene Ya no tiene Propósito Así que No No Vamos a Será mejor que vaya Vamos a Alcantarilla Mejor Yo creo Creo que nuestra mejor opción Es ir a alcantarillados Es el único Que pide 5 Sí De esa alcantarilla Esta es la entrada De los Alcantarillados ¿Vas a ir abajo? Sí Esto está en una locura Yo lo haré Debí haber guardado O guardé ¿Vas a ir abajo? Con Contagion Contagion Encontré algo Y ni siquiera lo vi Que horrible Hay algo ahí Una rata O la rayita Tal vez la rata Sirva después Escuchen Las voces Mucho ¿Vas a ir abajo? Trata Es bastante limitada La eliminación De la linterna Pero bueno No es mejor que nada Iré al norte Ahí hay algo Hay un viejito ahí Como un fantasma Pero bueno Seguiré yendo al norte Creo Hay algo aquí No puedo bajar Oh ni puta Ya lo sé Yo lo sé Esto está bastante No Casi no puedo ver Nada aquí Oh, I don't need a drink. What the fuck? Bastante limitada la iluminación de la linterna, por lo menos en este capítulo. Hay algo aquí. Hay unos notas aquí. Claro. Diario de Científico, día 1. Este fue mi primer día en la cooperación Harper. Holy shit. He estado bastante emocionado porque... ...me equivocadamente lo logré. La gente es bastante... ...buena. Y me gusta todo el ambiente por el momento. Dicen que me acostumbraré bastante pronto a eso. Estoy bastante feliz. Después de esos años de tanto estudio. Saler no es nada mal tampoco. Creo que me moveré... Creo que me moveré para ir para casa en un mar de meses. Estoy bastante nervioso. Nervioso. Le diré a mi familia. Debería sentirse... ...felices de mí. O sea... ...orgullosos de mí. Parece que... Hay un agujero pasando esta reja. Hay extraños sonidos de... ...que vienen del otro lado. Como si alguien estuviese llorando. Lo puedo pasar. Necesito algo para poder abrirlo. Un alicate. Tal vez tengo algo para cortar en mi garage. En mi garage. Me huele que debe ser la zona final. Pero bueno. O tal vez no. Tal vez no. No lo sé. Un momento. Voy a parar la grabación. Bueno. Ok. Volví. Odio las interrupciones. Pero no importa. Igual esto va a... ...aparar un poco la... ...la... ...la cosa de la cámara. Porque... ...ya casi suba el límite de grabación directo. Así que... Ok. Puedo ir por aquí. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Qué raro. Ay. ¿Qué es eso? Señor esqueleto. Este... ¿Esto era su amigo? Sí. Bastante complicado para encontrarlo debido a que... Eh... Debido a que tu... A tu luz es bastante limitada. No me extrañaría de que me fuese a saltar algún documento o algo por el estilo. Ah. Es un loop. Perfecto. Mejor regreso a la superficie y hablar con... ...as activar la misión. O sea. Vamos. Vamos. Señor Cruz. Sabemos que le pasó a su amigo. No me está gustando el problema del juego que hay un problema de colisiones. Número 5. El tiempo es algo diferente. Sí. El tiempo... Es algo diferente. Ok. Está muerto. Ya veo. Estoy feliz de que él está en un mejor lugar. Creo que esto ayuda... Creo que esto servirá. Toma esto. ¿Storage key? ¿Eso no es para la tienda? Número 4. Necesito... Necesito obtener algunos... Algunos DNA de animales de este planeta. Ok. ¿Puedes ayudarme con eso? Veamos. ¿Dónde podemos tener fácilmente una muestra de ADN? ¿Laboratorio o hospital? Primero voy a ir a mi ca... Voy a ir a la tienda de gym. A ver si la... Si la llave es la que pienso que es. Ah... Iré a... Hospital. Ok. Vamos a ir a la storage room. Sí. Oh. ¿Polly? Ruby. Esta es una preciosa... Gemma. Aún así, hay algo extraño sobre ella. Sobre esto. En caso de emergencia, romper el vidrio. Tuve una gema. Ruby. Parece que no tiene nada de energía. Ambrosia. Ok. Es bastante vacío. Oh. Bastante comida aquí. Hay un ambrosia y un ruby. Ah... Listo. No. Si. No. Me, no. No. Voy a coger una herramienta Tengo una herramienta aquí Tal vez podría encontrar algo para abrir la reja Lo tengo, esto servirá Team Snips Alicate Por favor, he jugado a un juego de Sword Art Horror hace años atrás Y sé que los alicates sirven para estos casos Y sé que tal vez vaya a ocurrir algo feo Así que vamos Juevemos Perfecto Muestra este ADN ¿Qué podría ser? Si ya puedo ir al hospital entonces es como... Ok Así que vamos a la cantería este nuevamente Perfecto Esto es una locura pero iré Muy bien Adelante Iré abajo Una planta ¿Cuál es la manía de las plantas? No lo entiendo Oh, hay algo aquí Es totalmente rota Repent Dinero Dinero Ya veo Hay un balde de pintura aquí Creo que es pintura Ratas Ya sé que está cerrado el camino Tendrá que... Podría bajar, creo Hay una nota aquí Y no puedo recogerla Interesante He ido a ir al camino por aquí Cantación Ok, ahora sí que me perdí oficialmente Ah Oh, qué extraña manera de perder De hacer loopings en un... En una canterilla Esa de Simugoku es la salida para... Para salir a la superficie Creo que es Sí, me acuerdo Porque el herrero que está como posición a la derecha Es la salida Así que bueno Creo que está todo explorado aquí Hora de ver qué es esto Creo que es algo feo Hay algo pasando en este agujero Estos sonidos vienen de adentro Como si yo estuviese llorando Poder tratar de abrir la reja Con esos thin slips que tengo Sí ¿Aún no? ¿Es una advertencia? Finalmente Fin Espero que no sea una buena idea No sé si debe a propósito No estoy seguro si era a propósito eso Pero creo que no Bueno ¿Qué es este lugar? Parece un laboratorio Parece como una especie de laboratorio Ay Este lugar parece familiar He estado aquí Ah ¿Cómo? ¿Ese sueño? ¿Ese sueño? Secretos ocultos ¿Qué es esto? ¿Alguien dejó una SD card en el piso? Experimentos Me cuento de qué se tratará todo eso Este computador aún funciona Hay algo en la pantalla Como un reporte Día 1 El sujeto no muestra ninguna muestra de degradación Se considera incrementar la dosis Los sujetos El día 5 El sujeto comienza a mostrar algunas señas de degradación Día 10 El estado mental del paciente Se empieza a deteriorarse Día 15 Siguiendo el segmento del superior Dr. Walls Ahora está en cargo del testeo Dr. Walls Espera Solan Walls Ahora se encarga del testeo Estoy seguro que es Solan Walls Pero Dr. Walls ¿No se llamaba Solan Walls? Tenía entendido que si era su nombre Pero No lo sé Tal vez estoy mal interpretando la cosa Esta puerta está sellada ¿Por qué está cubierta de sangre? Este es un Checador de Pulgar O sea, de fingerprint Te voy a ir con mi dedo Liguiendo datos Analizando datos Comparando con la base de datos Error El fingerprint no coincide ¿Porcentaje de similidad 80%? No, funciona Pero Estaba cerca Me pregunto ¿Qué ¿Qué muestra de pulgar Es similar a la mía? ¿Tu hermana? No puedo llegar nada Vale No me dio que tendría que buscar el brazo de mi hermana Ok Ya se de cargo Experimentance level Otro mensaje de Dexter Parece que estás Parece que estás tarde Encuéntrame en el hotel Tengo una gran sorpresa para ti ¿Tienes un video de hotel? ¿Otel? ¿Qué? ¿Cuáles son los 10? ¿Dónde es todo esto? Salgamos de aquí No veo mucha utilidad seguir con esto Si es lo que Si Cross necesita Lo que nosotros tenemos actualmente Iré a guardar antes de ir al hotel Obviamente Lo único que decía es el Rubí No sé si el Rubí lo puedo vender a la tienda O algo que teniste usado después Lo mantendré en mi inventario No veo utilidad de venderlo Tengo la 4 Tenía ahí Venía a ver ya Venía a ver los samples No, no es eso Pero tengo un lado con muestras Casi me imagino que no puedo usarlo Ok Ok Iré a Estoy seguro que el hospital Es el lugar que debo ir para Para cosas Pero antes iré a guardar Si Muy bien Claro Perfecto Perfecto Ok 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 Ya El hotel dice Muy bien ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el hospital? Yo estoy despejada aquí Ocho años casada Y aún no aprende Disculpa Disculpame Espera Así que ¿Qué sucede? ¿Si? ¿Puedo ayudarte? Podría preguntarte lo mismo ¿Y yo? No, estoy solo esperando a una persona estúpida Voy a entrar al hotel, pero no tengo una reservación ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¡Oh! Lo lamento ¿Qué tan ruda de mí? No me... No me introduje O sea, no me presenté Sandy Mi nombre es Sandy Soy una jornalista Ah, ok Nice to meet you, Sandy Mi nombre es Sora Soy una científica Journalist creo que es Ah, no me acuerdo ¡Ah, diablo! Lo mal, dejé de cargar en el video Un placer conocerte también Sé de que el trabajo lo conozco Y soy un tonto por no acordarme de ella ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando por mi esposo Pero él es tan impuntual Él decía de que me iba a encontrar Que iba a venir para aquí Y iba a tener Y... Y... Que iba a venir Y que iba a traer unas cosas Que... Que él olvidó en casa Y después... Y que me encontrase con él Y vamos a estar aquí con él ¡Ah! Pero esto... Pero... Pero míralo ahora A mi cabello Dios, voy a matar a Chain Sí... Eh... ¿Cuáles son las cosas De esta noche? Extraño ¿Qué quieres decir? Solo... ¿Ha visto a alguien extraño Por aquí esta noche? Extraño No, no lo creo No, no estoy prestando Prestando mucha atención Mientras estaba esperando aquí Mientras estaba esperando No veo Gracias de tu manera ¡Ah! Dios, había una pregunta extra ¿Qué quieres decir? ¿Te ayudas? ¿Te necesitas ayuda? Podría llamar a mi... Podría llamar a tu esposo Desde mi teléfono ¡Ah! ¡No, no, no! Por favor No te molestes Eh... Tuve venido por una razón Y solamente estoy... Sosteniente Así que por favor ¡Ah! No te preocupes sobre mí Eh... No te preocupes por mí Está... Supuestamente estaba a punto De encontrarme con alguien aquí Pero... Otro chico flojo Me gustaría saberlo Espera ¿Una cita ciegas? Es una chica bastante ruda ¿Qué? No, no, no No es lo que tú piensas ¡Oh, oh, oh! ¡Dos chicos! What? What the fuck Debería irme a casa Pienso que nadie va a venir Espera Necesitas irte De todas maneras Espera aquí Hasta que ese Estúpido de Chain Llegue Bueno Si tú lo dices Algo para hacer Mi casita Muy bien Vamos a la casa Soren's house Ok Muy bien Muy bien ¿Nos vas a irico con el pulsador No, por favor O necesis O no ¿Qué está ahí? ¿De nuevo? ¡No puede ser! Desbloquearon la señal, Solan No, llamaré de nuevo ¿Me hiciste el voicemail? Hola, esta es... Sabía que había algo, si bien Hola, Sassinac, no estoy disponible ahora Por favor, dejo un mensaje después del tono Te llamaré después ¡Oh, che su madre! ¡Oh, pero! ¡Ah, se me destrozó el pelo! No, pues Sabía que había una similitud entre ellas Sabía Sassinac Recuerdo ¡El nombre! Chica de 17 años Pero, Shane Espera, Shane ¿El? ¿Shane? Podría ser Podría ser S-S-S-Research S-S-Research ¿Su compañero de trabajo? ¿El accidente? ¡Ugh! Mi cabeza Va No, 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 no No, no es hora, no se ha acabado, aún no se ha acabado It's not over yet Oh Dios, no me diga que es el fin del capítulo Empty soul Un momento Oh, no puede ser, ¿nos transportamos en este mundo? Qué bueno que guardé en un Df6 diferente Para probar ciertas cosas y todo por el estilo Así que, bien por mí ¿Dónde estoy? Estás en el edificio Carajo ¿Qué fue todo eso? Mi cabeza a explotar Este lugar Diablos No de nuevo Solo quiero que todo termine Que todo Por favor, por favor, alguien Por favor Somos tú y yo Somos tú y yo What the fuck Estoy sola ¿Qué es ese sonido? Viene de ahí afuera Che Volvemos Y se me laggeó Y se me está laggeando el juego Regresando Regresando a la pesadilla Turn into nightmare No de nuevo No de nuevo No de nuevo Stop